Para hablar de pasaportes, un pasaporte de un país que tenga buenas relaciones diplomáticas con otros países se convierte en una herramienta poderosa la cual permite a los ciudadanos de dicho país cruzar fronteras con facilidad. Andrea Díaz nos amplía. La empresa financiera Arten Capital ha realizado una clasificación de los pasaportes más poderosos del mundo con la mayor movilidad mundial, que se basa en la cantidad de países que puedan ser visitados sin obtener una visa o permiso de entrada al momento de llegar a su destino. Los pasaportes de países desarrollados con una alta economía son los que mejor se posicionan, como lo es el de los Estados Unidos, Argentina y el Reino Unido. Los tres se encuentran empatados en el primer lugar dándoles acceso a 147 países. Mientras que el pasaporte de China, conocido como el país más poblado del mundo, ofrece rápido acceso a solo 74 países. Francia, Corea del Sur y Alemania se encuentran en el segundo lugar con un acceso a 145 países. Y en tercer lugar se encuentra Suecia e Italia con un acceso a 144 países. Japón y Holanda se encuentran en el cuarto lugar con acceso fácil a 143 países. A la cola del ranking se encuentran los pasaportes de Afganistán, Djibouti, Irak, Etiopía y Nepal, que solo proporcionan acceso a 38 países. Según el reporte, hay que recordar que un oficial de inmigración será quien finalmente determine si el visitante tiene acceso o no al territorio. Andrea Díaz, reportando para Noticiero Telemundo Atlanta. Sintoniza Telemundo Atlanta por Antena Digital, Comcast, Dish y por AT&T Ubers.